Bueno, muy buenos días muchachos, me presento, mi nombre es Yuli Andrea Beltrán, soy educadora ambiental del municipio de Génova, es un gusto para mí el poder acompañarlos, el poder estar aquí con ustedes. El día de hoy pues esta es una salida en pro, promoviendo lo que es el noveno festival del loro coronia azul y esta es como una primera actividad que vamos a hacer para el festival que vamos a celebrar este lunes. Muchas gracias. Entonces, a Fajarear. Es una reinita, una reinita. Ay chicos, creo que tenemos una, tenemos una Wilsonia. ¿Tiene el otro, Laura? Wilsonia canadiense. Espérate, yo miro. Gracias. que ya estuvo sacando ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, muy bien! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! Un aplauso por favor, bien fuerte el aplauso. ¿Y les gustó o no les gustó? ¡Sí! ¿Quién quiere otra? ¡Yo! Se les están gustando, es el Loburo Festival de Loro, Corona Azul en el municipio de Jénova, Quindío. ¿Quiénes están gozando la chirimía Tallin y ahora es artes quinduesis? ¡Es que se hicieron las palmas!